Por la culpa del Simón nos trataron de la sangre y ahora y ni ha venido tambien Como siempre le gusta andar en la calle Gracias Y mas que tenemos que arreglar maletas tambien Porque hasta ahora nos han dado por alla a ver que anda haciendo Me imagino con la mujer aquella de andar tambien Ay dios mio, mas que tenemos que dejar como dejamos porque si no va a estar enojada la señora Puchica madre Mejor ni nos hubiéramos venido para aca Porque ya habiéramos estado queridos Ay dios mio, mas que nunca se apura Mas que me va a dejar solita haciendo las maletas y deja ver donde tiene las cosas tambien Una que ya la anda ahi de otro lado y deja y me esta re re Es mas que mi culpa no es Es la de... Despues de venir pidiendo comida y nunca se apura para decirle que ya nos sacaron de aqui Y por culpa de el Y nunca se apura nunca viene Que barbaridad parece Que barbaridad mas que ya me... Hola mi amor Ya viniste? Si De verdad Gracias Me estoy arreglando Gracias a dios me voy a dar dinero en plano Dejate pues Nada De nada Te pasa algo? Te ha pasado algo o que? Y que mas? Miramos vos por alla y yo aqui afligida Y que tenes pues? Y por que estas afligida pues? No sabes que yo me cuido bien Si bien cuidado Pues si amor Que te pasa pues? Por que estas afligida pues? Decime Imaginate vos no sabes nada de aqui porque solo te vas Y sos el que nunca parece Y que ha pasado pues? Que paso pues? Si Dejate Que paso pues? Imaginate Que tenes aca? Paso algo grave? Estas enferma o que? Si No enferma no se pasa Tu mamá que esta enferma o que? Es que Yo ni se ni como empezar a decirte lo que ha pasado ahorita Pero si no me decís como voy a saber pues? Que paso pues? Algo grave o que? Debido a muerte o que? No tampoco O que te quemaron los frijoles Este es bonito Ay entonces pues pero que paso pues? Imaginate amor de que Nos sacaron de la casa hasta ahora Tenemos el ultimo dia de irnos ya Y es de ir a arreglar las maletas y vos por alla Y como es eso que nos sacaron? Si a mi no me han dicho nada Pues si pero me acaban de venir a decir De que ahorita tenemos el ultimo dia que ya desalojemos Pero y por que? Yo no se que tenemos Pues ya me imagino por que? Por que? Y por que mas? Por que? Por que? Decime pues Y por que mas? Imaginate osea Toda la vecindad sabe los problemas que hemos tenido Y quizas vos osea no sabias de que De que Diana es familia de la dueña de la casa que estamos alquilando Ah de verdad Imaginate Yo siento de que por ahi Va el problema Quizas por eso nos estan corriendo Pues si pero por tus celos tambien Porque imaginate pues todo el problema que se ha ocasionado Ah que bonito ahora yo tengo la culpa Pues si amor porque imaginate pues osea todo el problema que has hecho osea celandome Osea y de por gusto porque yo como ella Ella tambien ha de haber ido a decirle ahi a la tia Mire esto y que le costaba quedarse con la boca cerrada Por eso amor pero imaginate por todo lo que has estado pasando por todo lo que has estado haciendo vos Haciendo todos esos shows Ah y solo yo Solo yo fui Si El primer encuentro fue porque imaginate osea malinterpretaste vos las cosas No malinterpretes desde ahi viene eso tambien amor Por eso porque malinterpretaste vos las cosas Osea ni me dejaste de explicarte vos solamente llegaste asi Y que mas explicaciones tambien cuando te vi yo alla Que estabas con ella Ah no otra vez se doblo el pie Ahora yo tengo la culpa Y que me vas a decir de eso tambien Decime No tienes nada que decir si yo lo vi Es que vos siempre malinterpretas todo Ah yo soy Si ni me dejas que te explique nada fíjate Si es que solo yo tengo la culpa como siempre Pues si amor es que vos Solo yo tengo la culpa Pues si amor es que vos Ay ni me digas amor tambien porque vos me contesta me tenes que tambien es tu culpa Pero es que vos la que malinterpretas las cosas amor Imaginate desde esa vez ni me has dejado que te explique como sucedio las cosas Imaginate Como quieres que vos Yo voy a querer que me expliques tambien Allia te vi me dijiste no que ella se cayo que no se que De ahi te ibas no querias que yo estuviera con vos ni nada Por eso amor pero imaginate Y tampoco me digas amor ya te dije Porque imaginate vos no me dejas que te explique las cosas como son Si Si Vos no me dejas que te explique Imaginate vos Solo llegaste y reaccionaste asi enojada Y como ella Y si hubiera llegado ya como me hubiera salido tambien Pero vos imaginate sin conocerla ni nada Yo osea ni sabia vos lo que estaba pasando tambien Entonces andas donde ella pues y no tanto que la estas defendiendo tambien Andas Es que imaginate vos en que forma pues como te pones vos Y como quieres que me ponga esperate me voy a poner sonriente con vos Pero es que vos amor como sos Y no me digas amor porque ya te dije No que por tu culpa tambien nos han echado tambien No solo mi Pero es que por tus celos es que vos no te sabes controlar Ah yo soy yo soy la de los celos Y quien mas pues Y quien mas pues amor Esperate asi como te dije yo voy a andar ahi con un muchacho esperate Y vos me vas a ver no esto me paso Y de eso ha dependido fijate por eso imaginate Pues si desde ahi dependio todo porque que estabas haciendo vos Y no con ella estabas abrazada besandola No Besandola yo no estaba Imaginate pues solamente estabamos platicando Entonces quiere decir que yo soy la choca Yo soy la choca Platicando estabamos Imaginate Que bonita esa forma de platicar Esperate me voy a poner a platicar yo asi Es que vos como en que forma te pones vos amor Si como siempre yo a mi me vas a echar la culpa Yo tengo la culpa de todo Yo tengo la culpa de todo Que vas a decir Ni modo vamonos O te vas a quedar ahi con Diana Que quizas así de ella mas que tanto la estas defendiendo Porque Ahí te vas a quedar con ella Andas buscala Imaginate pues como te pones pues No y quieres que yo contesta mi culpa Y asi no querias que nos echaran ahi de la casa Imaginate pues Es que es tu culpa tambien Es que es tu culpa tambien No me imagino de ella Andas ahorita Y con eso se va a arreglar el problema No Yo me puedo ir y veo que hago Esto va a pasar porque imaginate Osea el problema ese que Es que mejor no nos hubiéramos venido aqui Imaginate Vos tuviste la culpa tambien de ella de verte con la mujer aquella tambien Es que vos sabete que yo no me estaba viendo con ella Sino que simplemente Yo la estaba ayudando alla Y desde alli vos malinterpretaste las cosas Si Yo malinterpreté Imaginate Alla hubiera sido una vez que lo hubieras visto Y aqui Por que yo no Si Pues si Vos la que tenes la culpa Imaginate pues Vos Que le pasa Que le pasa Que le pasa a quien es Amigo Mamacita Tranquiles amigo Tranquilices Yo no lo conozco Pues a ver quien es Tranquilices amigo Ay Tranquilo amigo A ver que salia pues tambien a tus amigos Yo no lo conozco Imaginate primera vez que lo veo aqui Guate Ah amigo Guate Y no es tu amigo verdad No es amigo mio Si Tranquilo amigo Tranquilo Y lo voy a sacar para afuera Porque imaginate yo no lo conozco Vamos para afuera amigo Llevatelo Y te acordaste tenes que venir Vamos para afuera Tranquilo amigo Si te estoy escuchando Espera mami Vamos para afuera Uy Uy Se va a caer Vamos para afuera Téngame esto compadre Que anda aquí Téngamelo 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 No me para Para donde va pues Para donde va Tranquilo vamos Vamos para afuera 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 Lo voy a encaminar Téngamelo 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 Esto lo va a poner al cien, mira como ando yo ¿Crees? No hombre ¿Crees que ayudan a esta poladita? Yo nunca he tomado de esto Esta poladita le llaman dioses ¿Ah? Dioses le llaman a estas cositas Así le llaman Así le llaman ¿Y por qué le llaman a esto? Le dicen dioses porque lo alegran a uno todo el día Madre mía Pero yo nunca he tomado de esto Apruébala Este es un tequila ¿Y qué sabor tiene este mundo? Tiene un sabor como a mango A mango, eh Ese es hombre Dale Dale hombre No hombre Bebe Ya a ver que si la toma le va a gustar compadre Vamos a echar otra si ya puede ¿Crees? Yo se lo aseguro Bueno yo nunca he probado estos paladitas A ver si no me embolo con el primer trago Ese es un angelito Los grandes son los dioses Ah y otro Como que está bien amaestrado usted en esto De la manteña Ah yo Un amigo me enseñó Y es que no es mis amigos Solamente me estaba contando No, por eso te fue a sacar allá ¿verdad? Para que vinieras a tomar con él No, si solamente en caminar Tranquilo, tranquilo Y después dice que yo soy la que inventa las cosas Solo iba amor Solo iba amor Y es que solo me dio a probarla Y eso es encaminar Venir a tomar ahí Solo me dio a probarla Ah, si Solo me dio a probarla Y vos bien entendido Echándotelas también No, si solamente me dio a probarla Porque me dice Y usted no quiere un angelito Yo soy, yo soy después Perdón, es que yo me invento las cosas Es la que yo miro además Tiene que solo encaminarlo Mira, es tu amigo Pues si, si solo encaminarlo Imagínate, vas a perderte aquí Porque allá con la mujer Diciéndome ahí Que yo soy la que me inventa las cosas Imagínate como es de celosa No me toque mi angelito Oiga Imagínate como es de celosa Es que todavía así son Se tratan así de Mi amor, mi amor Qué bonitos los consejos Ah, ya Ahora yo Tranquilizarte ¿Qué me vas a decir las cosas? Pero es que tranquilizarte Si yo solamente Simplemente yo a encaminarlo Voy Tranquilizarte Ay, me botaste Qué bonito Después Ojalá que lo que vos llegues allá Vamos a ver ¿Qué me vas a decir?